Últimamente se ha vuelto muy popular el consumo de medicamentos que habitualmente se empleaban para la diabetes, pero que también ahora ayudan a bajar de peso. Sin embargo, no es tan sencillo ni tan seguro como parece. Danai Rivero nos explica cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de estos medicamentos. Los medicamentos Osempic y Wigomi adquirieron una popularidad desmedida. Aunque es un fármaco para diabéticos, hizo que muchos bajaran de peso de forma acelerada. Sin embargo, no todo es color de rosa. Primero, este medicamento hace tres cosas. Uno, aumenta la cantidad de insulina que hace tu páncreas. Segundo, hace que tu hígado produzca menos azúcar. Y tercero, hace que tu estómago se vacíe más lentamente. A algunos el fármaco les ha provocado efectos secundarios como vómitos, fatiga, dólares de cabeza y calambres estomacales. Jacqueline Rodríguez cuenta experiencias cercanas. Es que yo he visto personas que la están usando y al fin y al cabo es un medicamento que es para la diabetes, no es para bajar de peso. Entonces, eso también puede tener contraindicaciones para el futuro, para esas personas. Estos síntomas adversos han hecho que muchos lo dejen de consumir y entonces regresan al problema que antes tenían, el aumento de peso. Un estudio de 2021 publicado en el Journal of the American Medical Association dice que las personas que se inyectaban el medicamento para diabéticos para perder peso recuperaban dos tercios del peso que habían perdido al dejar el fármaco. Produce efecto rebote porque no va al origen del problema. Y como no corrige el origen, es solo cuestión de tiempo que el problema vuelva. Pero si uno no aprende de verdad cuáles son los hábitos saludables, como el de abandonar el azúcar y el consumo de azúcar para siempre, uno va a seguir teniendo el mismo problema. Y es que la medicina está diseñada para imitar una hormona que envía señales al cerebro cuando una persona está saciada y favorece la liberación de insulina. Una hormona que impide que el azúcar en sangre suba demasiado. A su vez, los medicamentos pueden reducir los niveles de azúcar en sangre y suprimir el apetito. Una solución temporal, pero no permanente para quienes no son diabéticos. La clave para bajar de peso es hacerlo saludablemente. Por eso los expertos recomiendan cambiar la dieta habitual y luego hacer ejercicios. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.